La mejor percepción del mundo, realmente hay una colaboración entre todos los actores de la educación aquí en Misiones que es fantástica, hemos trabajado desde Nación con Misiones muy bien desde el primer día y eso es lo que tiene que ser, digamos, esas cosas que a veces nos asombran tanto, nos acercan más al país normal que tenemos que ser, porque es lógico que trabajemos así. Ministro, bueno, ¿cuáles son las otras obras que se vienen haciendo? Porque se venían haciendo otras escuelas también aparte de esta en la provincia. Bueno, nosotros tenemos una serie de obras que hacemos nosotros, otras que hace la provincia, algunas son para nivel inicial, otras son remodelaciones, pero de acuerdo a la cuota que tiene cada provincia, nosotros venimos trabajando con ella, a mi entender, es mejor cuando lo hace la provincia con los fondos nacionales. ¿Van a seguir llegando fondos de Nación para justamente la construcción de las escuelas? Este año lo que vamos a hacer es terminar todas las obras que están empezadas. ¿No se prevén construir más? No este año, pero vamos a terminar todas las que están empezadas en cada lugar del país. ¿Se va a rever en la temática del PROGRESAR? Aquí en la provincia de Misiones hay muchos alumnos que se quedaron sin el programa justamente. A ver, PROGRESAR terminó el 31 de marzo y había que inscribirse allí, desconozco la realidad de Misiones. ¿Hay un problema con las escuelas de gestión privada que son tomadas como escuelas privadas? Las que son escuelas privadas. ¿Son escuelas privadas? Son banales, son escuelas privadas. Entonces, nosotros nos atenemos al reglamento de las becas PROGRESAR. Las becas PROGRESAR son para las personas en condición de vulnerabilidad, para aquellos grupos familiares que reciben menos de 3 salarios mínimos y para ser aplicadas a las escuelas de gestión estatal. No son para soportar una parte de una cuota. Acá mencioné la particularidad que tiene que hay localidades muy pequeñas donde la única oferta es privada. Pero eso está contemplado. Eso sí está contemplado. Eso está contemplado. Bueno, eso habrá que verlo, pero cuando la única oferta es privada, yo entiendo que está contemplado. O por lo menos estuvo contemplado el año pasado, lo que va a ser de alguna modificación. A ver, la lógica es, si hay una sola oferta, uno puede reverlo. Pero esto no es para que alguien vaya a una escuela de gestión privada y complemente parte de la cuota. Estamos hablando de la gente que menos acceso tiene a la educación porque, como dije antes, todos tenemos los mismos derechos para educarnos. Yo lamento que sea así, pero nosotros apostamos a aquel chico, a aquella chica que no podría educarse si no fueran estas becas tanto en la educación obligatoria como en la universidad.